Hola amores, aquí están, voy a pintar este dibujito, odio que se vea sombrita macho, de que está aquí la caja cachonda, miren este dibujo, a que mola, me pone cachondísima, bueno, vamos a pintar este dibujo erótico, venga vamos a empezar a ello, vamos a empezar, aquí los ojos me tiro la vida entera, ya os lo digo, de hecho voy a delinear los brillos del amor, a ver, que ponga los colores que necesito aquí, bueno, voy a utilizar esos ojos, voy a utilizar aquí la vida entera macho, voy a utilizar la vida entera porque ya sabéis que yo en los ojos, yo pongo ahí de todo, de todo lo que pueda ver, pues ahí yo lo pongo, bueno, voy a poner los brillitos del amor, lo que pasa es que como hacer más pequeñitos los ojos, que no es un dibujo más de, pues un plano ahí, de cerca, un close up, vamos, que no me sale en español como se dice, hijos míos, pues eso es lo que pasa, tíos, que se va a ver, pues algún día me saldrá la palabra, se va a ver más, no tan definidos los detalles del ojo, tío, esto está, ah no, esto está bien de zoom, no lo he acercado, voy a empezar con este ojito cachondo, bueno, mientras os voy a contar un story time de por qué a mí me cuesta decir hasta luego y siempre digo adiós, bueno, no siempre, pero sí la mayoría de veces me van a escuchar que digo adiós, sí que se me habrá escapa alguna vez en los vídeos, eh, hasta luego, tronco, pero normalmente, tíos, yo digo, pues eso, yo digo adiós, os voy a contar por qué, tíos, van a ver qué cachondo va a ser, bueno, de cachondo nada, pues resulta que yo, yo no me acuerdo qué edad tendría, tíos, espero esto esté enfocando bien, yo tendría, bueno, menos de ocho años, y mi abuela me llevaba a un parquecillo donde, donde jugaba a los niños en los columpios y tal, yo era muy feliz siempre que me, yo antes era más social de Dios, os digo que yo he cambiado mucho con los años, pero yo, pero yo igualmente al principio siempre era de ser tímida, tíos, sí que de más pequeña era más lanzada, odio que no enfoque bien, pero sí, pues siempre he tenido mi lado tímido, y esa cosa mía propia, bueno, pues resulta que, que estaban siempre ocupando el columpio, el que a mí me gustaba, que era esto, que son unas sillitas, te sientas y te balanceas cada vez más alto, pues siempre estaba pillado, macho, era la, la, esta favorita de todos los niños, y yo no, yo no me quejaba nunca ni nada, y en cambio los demás niños estaban todo el rato, venga, de una vez, no sé qué, que ya llevas mucho rato, tío, o si ese ha sido mi caso ahora, yo, yo ni siquiera me paso por los columpios, porque el simple hecho de pensar, que tengo que sentarme ahí, sabiendo que hay alguien más que se va a querer montar, yo me voy a poner de los nervios, y no voy a poder disfrutar, así soy yo ahora, tíos, sé que, que, diré, Juan, pues rayas mucho así, pero si queréis que hagas, y soy así, tío, no estaría a gusto columpiándome, sabiendo que hay ahí más niños, que se quieren montar, y a lo mejor hasta se quejan, porque esté, yo qué sé, dos minutos, nada más, bueno, pues yo no me quejaba, tío, yo estaba ahí, esperando a que, a que me llegara el turno, y siempre encima dejaba que se colaran, porque yo soy idiota desde pequeña, macho, bueno, pues al final, ¿qué pasó? que, no me acuerdo si me llegué a montar, pero había una niña que, que yo recuerdo claramente, o puede que, que ya no me acuerde bien, pero yo siento que llevaba trencitas, tío, que dijo que quería jugar conmigo, porque le había parecido una niña muy buena, ya que era la única, que no se había quejado ni una sola vez, y no había estado metiéndole caña a los que estaban ahí columpiándose, y al final, tío, pues estuvimos jugando toda la tarde, no me acuerdo de qué hablamos ni nada, tío, nos lo pasamos muy bien, solo sé que me dijo de que, creo que estaba de vacaciones ahí, o algo, y que en unos días iría, que su padre la estaba esperando, para recogerla ahí en los columpios, pero yo no me acuerdo de ver al padre siquiera, y, bueno, yo, yo me lo pasé muy bien con esa niña, tío, yo lo disfruté, pero cuando ella se tenía que ir, o yo me tenía que ir, no recuerdo quién se tenía que ir primero, creo que, que ella, ¿no? dijo, ah, ya me tengo que ir, y le diré a mi padre, que vengamos aquí mañana, porque me ha gustado mucho jugar contigo, y quiero que volvamos a jugar, y tal, y, y dijo, no me acuerdo si dijo adiós o hasta luego, pero yo al día siguiente estaba con mi abuela, oh, 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 que yo llamaba, oh, oh, mi abuela, venga, 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 vamos a los columpios, quiero ver a mi amiguita, y yo esperé, y esperé, cuando ya estábamos allí, no apareció, ni al día siguiente, ni al otro, y me deprimí, tío, y por eso yo, pues yo no, me he pasado muchos años que no decía, adiós, o sea, hasta luego, sino adiós, porque me acordaba de eso, tío, de que, ay, me ponía triste, que, que no, que ella me hubiese engañado ni nada, no, ojo, yo no pienso eso, sino que a lo mejor, pues su padre dijo, ay, no, no, no quiero que vayamos ahí, vamos a ver la ciudad, o, o sea, tuvieron que ir, a lo mejor vino a otra hora, tío, no, no, no sé, yo es que, no, no sé qué pudo pasar, troncos, pero yo la extrañé mucho, porque de verdad me hizo mucha ilusión jugar con ella, es que yo normalmente, me entretenía jugando sol, a veces sí que me juntaba para jugar con algún niño, porque ya os digo que antes era más sociable que ahora, pero bueno, son buenos, buenos recuerdos y tristes al mismo tiempo, si se fijan, porque, ostras, no volví a ver a esa niña, y si la viese ahora, no la reconocería, porque no me acuerdo ni de su gana, ni nada, pues, imagínan que ahora esa niña es, de esas, de esas tías pedorras, que, que se dan de botellón, que critican, no, no, creo, no tenía pinta, macho, pero vamos, que la gente cambia un montón cuando crece, y cuando se deja influenciar por, por las amistades del colegio y tal, miren, yo tenía un grupito de amigas, en la primaria, y nos lo pasábamos muy bien, nos sentíamos que éramos ahí las grandes amigas, tío, hasta me defendieron cuando la profesora me quitó mis cromos de Pokémon, y desaparecieron, tío, y me dijeron, y la profesora no creía que yo no los había tomado de vuelta, dije, tú los has cogido sin permiso, no sé qué, y no me quisieron creer que hasta llamaron a mi padre y todo, para que me castigara, me pusieron ahí, pues, en lo que viene siendo afuera en el pasillo, con mi silla y todo, porque se pensaban que estaban mintiendo, tíos, y estas amiguitas que tenía, pues ellas sí que creyeron en mi tronco, y decían ahí, vamos a ver quién puede haberte robado los cromos, que no los sacamos, nunca me quedé sin mis cromos, tío, nunca subimos quién se quedó los cromos, pero eran mis amiguitas, tío, y yo me lo pasaba muy bien con ellas, pero me tuve que mudar, tíos, para irme a vivir con mi madre a otra ciudad, y claro, pues yo tuve que dejar a mis amiguitas atrás, tío, voy a añadir aquí esto, que ya se me estaba olvidando, y da la casualidad, tío, que ya de más adulta, no sé qué edad tendría yo, si 16, no sé, por ahí, me fui unos días con mis abuelos, allí a la ciudad, a mi ciudad natal, y me encontré con una de estas amiguitas, que me acuerdo que yo me la había encontrado, de hecho, antes, mientras yo tendría, ya no sé si 10 años, o si dio 11, me la encontré, porque yo me iba a los fines de semana a ver a mi padre, cuando me fui a vivir con mi madre, bueno, pues yo me encontré a la misma chica, que yo la consideraba mi buena amiga, que me acuerdo que estaba, jo, tía, quiero que vuelvas, que te extrañamos, no sé, porque nos decíamos tía y tal, hablábamos así, en España es muy común decir tío, tía, bueno, y a mí se me ha pegado, yo le digo a todo el mundo que me cae bien, tío, es que esto y lo otro, bueno, pues lo que estaba diciendo, tío, es que me extrañaban, tío, y decían que quería que volviera, no sé, que yo, ay, qué bien, yo me emocioné, digo, mis amiguitas se acuerdan de mí, me extrañan, pero qué pasó cuando me la encontré ya con 16 años, bueno, la tía estaba ahí marreándose, ya, estaba ahí morreándose con un tío cualquiera, que yo creo que ni era su novio, sino que era como una especie de rollo ahí, de, pues lo típico de los jóvenes de hoy en día, que se besuquean con unos y con otros, y tienen sexo con unos y otros, y mira, yo les voy a decir claro, les voy a decir lo que pienso, a mí eso no me gusta, porque es como llenarte de la energía de cualquiera, estando con unos y otros, yo no te voy a juzgar como mala persona ni nada, si lo eres tío, para nada, pero es algo que no está dentro de mis gustos, y a mí eso pues no me gustaba, pero yo no la juzgué, de hecho, que le quise recordar nuestros momentos del pasado, y cosas que hacíamos, siendo niñas, descubriendo, pues cómo decirlo, para que no suene mal, bueno, saben, descubriendo la sexualidad y tal, hablábamos de cosas íntimas, el grubito, ella, yo las descubrí, de hecho, detrás de un contenedor, tratando estos temas, que se iban a esconder, porque se iban a esconder, y me unían ellas, y me dejaron quedarme en el club, por así decirlo, y hablábamos de cosas de esas, de lo típico, que los niños empiezan a descubrir su sexualidad, y todo el tío, a mí me gusta esto, lo otro, no lo voy a detallar en el vídeo, porque luego me tiran los vídeos, si no me hacen hipista, de gracia, bueno, voy a coger un verde, y voy a poner el verde, aquí, yo tendría en ese entonces, cuando, fíjense, yo qué sé, seis años, siete, y con total naturalidad, tío, y no sé por qué, yo también, ya me vale, pero es que ya os digo, que yo ya de adolescente, era bien rara, le recordé, nuestras conversaciones, me de ese tipo, y tal, sí, se me ocurrió decirlo, delante del tipo, con el que se estaba amagareando, y dice, calla, yo nunca hice eso, ¿qué dice? yo no me acuerdo, y pensé, uy, qué mentirosa la tía, y luego, bien falsa, cómo cambió, porque, ya os digo, yo no sé qué pasó, porque yo de pequeña tenía mis amiguitas y tal, pero una vez crecí, tío, me pillaba la mala suerte con la gente, macho, o me hacían bullying en el insti, o directamente, la gente era más falsa que los euros de chocolate, bueno, pues resulta que, que nos pasamos los números, y saben, para qué, para qué me, para qué me mandaba mensajes, nada más, para que, para usarme de intermediaria, con su, con el tío con el que se estaba amagreando, porque no le hacía ni caso, y quería que yo le convenciera, o bueno, que yo le sacara información, de por qué no, no le hablas a, a esta chica, no voy a decir su nombre, y no me, y no me hablaba para otra cosa, ni para quedar, ni para ver qué tal me encontraba, tío, nada, eh, que falsa la gente, macho, y pensar que tuvimos una amistad tan bonita, cuando éramos niñas, tío, y luego la cosa cambia, macho, y por eso a veces dudo a la chica, chica esta, bueno, chica era una niña, con la que jugué, pues tanto, tanto, en, en esa tarde, tío, si, pues si cambió igual que esta chica, y se hizo, lo típico, gente ya sin empatía, que no valora la amistad, ni nada, troncos, pues no sé, tío, y saben, y saben lo que me pasó, tío, cuando traté, porque yo como tonta, y recordando la amistad, y dije, pues voy a tratar de hablar con este maromo, a ver qué le pasa, y por qué no le hace caso, tío, y trató de ligar conmigo, os lo juro, en vez de, pero qué mierda, tío, la gente es mierda, pero, qué pena, tío, que se junten con tipos tan asquerosos, y que, y que luego se, se pongan tan depresivas, y tal, porque un tipo asqueroso, no, no, pasa de ellas, tío, bueno, me voy a callar, porque yo me enamoré de un tío guarro, que estuve obsesionadita, unos cuatro años, con el del amor que sentía, uf, madre mía, troncos, os lo juro, eh, aquí donde me veis, yo también he sido así, que yo me enamoré de un chico malo, les voy a contar esto, tíos, porque yo por aquel entonces, yo tenía 16 años en ese entonces, tío, a ver, un azul claro, yo, yo tenía muy baja autoestima, tío, no es como ahora, que yo reconozco que no soy aquí un bellezón, ni soy mi mundo, pero sé que soy bonita, tío, que no me veo nada mal, y que tengo buenas figuras, aunque a veces me veo bastante delgada, y sin traserillo, pero yo sé que me veo bien, jolín, bueno, pero yo por aquel entonces, tío, eh, voy a, voy a buscar marrones, porque si no veo las pestañas pintadas, aquí me da un sobón, tío, yo no, yo, yo por aquel entonces, tío, yo me veía, yo me veía fea, os lo juro, sentía que no era atractiva, como me había estado vistiendo, con ropa de esta del supermercado, de la más fea que me compraba mi madre, de la baratera, tío, no hay que haya ropa barata bonita, pero oye, esta era horrorosa, y ahí me dio por vestir como hombre, por cosas que me pasaron, que no me sentía cómoda, viéndome muy femenina, eh, voy a sacar punta al lápiz, bueno, mientras os hablo, eh, pues cambié radicalmente, en esa época, y yo quería, pues ser como las chicas, eh, un año más y tal, ya habían tenido su primera vez, tío, y yo estaba desesperada, porque un chico, enfócate leche, esto no se enfoca, se fijara en mí, y, pues quisiera tener, bueno, tener mi primera vez, que ya sabéis, que no hubo nada de nada, hasta los 21, pero yo estaba desesperadita, tío, porque veía que las chicas de mi edad, ya tenían sus novios, uy, si no he delineado aquí, siempre marco, de abajo, de rojito, todavía me falta el ojo, tío, es que es tan simple, y necesita blanco, estaba su verde, lo típico, tío, en esa época, pues las adolescentes, y los chicos, también quieren, pues que se fijen en ellos, en el sexo puesto, o lo que les guste, ya están gays o heteros, y en mí no se fijaba nadie, tío, o al menos eso yo pensaba, que nadie se fijaba en mí, yo no, yo era muy inocente, por esa época, y no veía, pues, pues que también, podrían verme bonita, los demás, yo, yo de eso no me daba cuenta, yo pensaba, me ven fea, y saben también por qué, una tía, tíos, que supuestamente, se supone que era maja, y que me apreciaba, ¿sabes lo que me dijo? Mira, tú no tendrás, la inteligencia, de Pascualita, y no tendrás, la belleza, de Manoleta, he inventado los nombres, se nota, pero tienes corazón, me dijo, y ustedes saben, cómo me sentí, en esa época, una niña, no sé qué edad, tendría yo 14, o así, que le digan, así, tú tienes corazón, pero eres fea, y tonta, pues me sentí, de la mierda, tío, pero luego, con los años, yo creo que esa tía, a lo mejor, sí sentía un poco de envidia, porque también dibujaba, y tío, no sé, pero no, que te diga eso, alguien, duele, a mí me sentó del cuy, y cómo iba a tener mi autoestima, sí, además, me cortaban el pelo, como un chico, no me dejaban elegir, ni mi peinado, ni nada, la ropa de la más cutre, que usaba, tío, de esta, de estos supermercados grandes, tipo Erosquiral, que hay en los centros comerciales, que no me compraban la ropita, la típica tienda de moda, de los jóvenes de hoy en día, tipo Bersh, Cazara, y todo, nada, a mí, la ropa más barata, que vendían en el supermercado, que no tenía gusto, ninguna esa ropa, que no iba conmigo, y era más fea que vicio, pero de esa ropa, me vestían, y de hecho, me acuerdo, que yo casi siempre, llevaba chándales, porque ya sabéis, que no me sentía cómoda, vistiendo sexy, hasta que me dio el venazo, y dije, miren, yo quiero, que se fijen en mí, los chicos, y elegí la peor opción, tío, que es, pues provocando, y poniéndome sexy, cosa que ahora soy todo lo contrario, tío, pero todo lo contrario, eh, bueno, pues, pues, de haber ido siempre sin maquillar, vestida de hombre, que, que, que se sorprendieron las chicas de mi clase, cuando me vieron por primera vez, con, con unos, vaqueritos, porque yo nunca había llevado vaqueros, no, no, yo siempre con el chándal, tío, dice, así es como debes vestir, me decían, de hecho, cuando tenía 17 años, y estaba en el insti, yo ya vestía mi rollo, a mí me gustaban mucho, las falditas kawai, y los leotardos llevaban unos morados, que, que ahora recuerdo, que, que vestía muy mal, pero, para mí, he molado esa ropa, tío, para mí estaba bien, pero ahora ya no me gusta, jajaja, bueno, a ver qué color cojo, este marrón no me disgusta, a ver, pero a ver, es muy parecido a este, pero quiero que las pestañas se vean oscuras, espérense que, que voy a sacar punta, que es que para hacer esto, tiene que ser bien afilado, eso sí se va a hacer material así, pero bueno, todavía le falta mucho al ojo, está muy simple, estoy haciendo lo, lo principal, tío, pues eso, tío, que me dieron y dice, yo puedo ser, mierda de gases, puedo ser sexy también, pensa, y, y hacía tonterías, por ejemplo, me levantaba la camiseta mostrándole mi abdomen, no los pechos ojo a algún chico, y decía, ¿qué? ¿te parezco sexy? os juro que yo hacía eso, para que vean lo que he cambiado, troncos, y claro, los tíos se pensaron algo de mí que no era, que yo solo era una niña tonta, que, que no había destacado nunca, por mi apariencia, y me sentía poca cosa, porque como vestía mal, llevaba el pelo gordo como un tío, que a mí no me gustaba, y, y eso, tío, encima, pues en esa época que uno se está desarrollando, me salía alguna espinilla, ojo, yo nunca he sido de tener ahí, todos los granos en la cara, pero alguna me llegó a salir, ahora no me, no me suelen salir, fíjate que me parece raro, que tengo dos granos ahora, y a mí no me suelen salir granos, tío, lo que sí que tengo son poros, y me dan asco, pero bueno, porque tengo la zona de grasa, tíos, y por eso me salen porillos, pero trato de limpiarme el cutis, aunque últimamente estoy bastante evasiva, con el rollo de cuidarme, no tengo ganas, en serio, no tengo ganas de nada, estoy hecha una mierda, pero quieres grabar, Ángel, bueno, pues con esto de la baja autoestima, que entre que nadie me decía Ángel eres bonita, nadie, tíos, nadie, entre que la tía esa me dijo eres tonta y fea, es que era obvio que me estaba diciendo tonta, y fea, no tienes la inteligencia de tal, no tienes la belleza de Pascua, pues hijos, cómo me iba a sentir yo, como un cagado andante, y lo que se me ocurrió, voy a empezar a vestir sexy, tíos, el dinero que me daban mis abuelitos, lo ahorraba y me compraba yo mi ropa, pero qué ropa me compraba, no, no la ropa esta chunga que me compraba mi madre del supermercado, fea, tío, esa ropa no, tío, yo me compraba, me iba al Bershka, que estaba la moda tipo choni, y me compraba ropa tirantito, como yo tenía buen busto, y para que se me vean ahí bien potente el escote, os lo juro, es que yo hacía eso, qué tonta, bueno, mostrando mi ombliguillo, eso no podía faltar, mi vientre plano, no tan plano, porque como estaba tomando una medicación y tal, pues sí que a veces se me hinchaba un poco, pero bueno, necesito un marrón más claro, a ver qué tal es, este me gusta, para terminar esto aquí, a mierda, no lo he afilado, bien, ya hacía una grosería, pero me la voy a callar, bueno, pues que al final, tíos, estaba de moda el fotolog, que era una red social, tío, y que podía subir más que una foto al día, fíjense, pero eso era lo top de lo top, todos los adolescentes, tío, estaban en el fotolog, tío, se me ha ido la mano, y he hecho ahí eso más largo, uy, no guardas el color, que es para las cejitas, para las cejitas cachonditas, bueno, pues yo me sacaba fotos, con una cámara de fotos, que me habían comprado mis abueletes, y me sacaba fotos sexistas, tío, y las subía al fotolog, pero sabéis cómo fue que conocí al tío este, del que me obsesioné, no fue por el fotolog, no, 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 ayer sí me comentaba, y tal, sabéis cómo fue tronco, pues resulta, aquí voy a mezclarlo con amarillo, que yo estaba tan desesperada por encontrar un novio, esto yo tendría 15, tirando para 16, tío, y tendría que, no, tenía, yo creo que sí ya tenía 16 años, pues me metí en una baje, a Necesito Gris, que se llamaba Flirbox, y conocí a un mal tipo, que era amigo de este en cuestión, y el, y el tipo este, pues, me presentó a, a este tío guarro, que en cuanto vio mis fotos, tío sexys, que yo se las pasaba ahí, como si nada, se puso a lavar mi cuerpo, de qué hermosa eres, qué sexy, te quiero hacer, ya saben el que, no voy a deciroslo, y yo, de ser una tía, que nadie le había dicho nunca nada, de ese tipo, de que eres bonita, aunque de forma vulgar, como el guarro que era, de, de haber vivido eso, tíos, pues imagínense, la primera vez, que un tío, me dice algo así, que iba a pasar, con esta adolescente, tonta, de 16 años, inmadura, pues que se iba a enamorar, locamente, a ver, qué color pongo aquí, y a poner el amarillo, limonero, tonta, Angie, tonta, y me duró la noche, unos cuatro años o así, qué horror, tío, cómo pude, pero a ver, era una niña, tío, una chica de 16 años, sin autoestima, que menos mal, que la cosa cambió un montón, tío, y ahora ya, yo sé, como os he dicho antes, yo sé que no soy perfecta, que tengo, pues la nariz un poco grande, y más cosillas, pero sé que soy linda, al fin y al cabo, los blancos siempre se acaban enseguida, y los negros también, voy a afilarlo, y ahora voy a hacer más cosas al ojo, que es tan simple, voy a añadirle los puntitos, y esas cosas que les añado yo a los ojos, pero qué coloroso, voy a coger el rojo, este rojo, esto, a ver, esto está de, no digas palabrotas, hacer un puntito aquí, lo que parece más una raya, tíos, un punto, un círculo, entendía que haber dado el blanco antes, otro puntito, otro circulito, espérense, que se me ha olvidado, coger, verde, dónde están los verdes, tengo que bajar todas estas charolitas, para hacer unos otros puntos, que hago yo con verde, tío, coger este verde mismo, que lo, bueno, solo, solo me entra uno, solo me entra uno, macho, voy a hacer uno aquí, en lo amarillo también, madre mía, y ya coger, como si hubiese brillos de, de atardecer o algo, tío, es que no pueden faltar en mis dibujos, los brillos del atardecer, ya coger naranja, amarillo cachondo, voy a coger el amarillo cachondo este, y lo voy a poner aquí, lo voy a poner también aquí, aquí, aquí un poco, ostras, mola, y ahora voy a dar el, el rojo potente este, por aquí tíos, pero menos mal que ya, ya no siento nada por ese tipo, que de hecho, el tipo me siguió en mi cuenta de fotos, después de tantos años, tú verás, de cuando yo tenía 16, y ahora tengo 30, casi la, la mitad de mi vida, tío, y todavía está por ahí, pero porque le parezco, soy de su tipo físicamente, vamos, no por otra cosa, y el tío sigue ahí, macho, lo último que me dijo, muéstrame tu cuerpo, y no le respondí, porque yo ya no soy la misma chica de antes, tíos, y yo ya no siento nada por él, y aunque sintiera algo por él, yo no, yo no le iba, no sé, Dios, es que yo, yo solo le muestro, fotos de mi cuerpo, a alguien con quien yo, yo tenga confianza, y haya sentimiento, tíos, que él, y sea recíproco, no porque, no se lo voy a mandar, porque si, mira, no, Dios, no, tiene que, que haber ahí, una conexión, y que esta persona, pues, diga, yo, a mí también me gusta Sanje, o, cosas así, tíos, y, y hay algo ahí, tíos, no, porque sí, ya sabéis que yo he sido muy abierta, con el tema de, de que el cuerpo es algo natural, no tendría que usarse para excitación, ni cosas así, porque, no sé, a mí me gustaría que pudiésemos vivir en un mundo, donde no tuviésemos que preocuparnos tanto de, ay, que se me ha visto un pezón, ay, que, que no sé qué, que no sé cuántos, que no quiero que se me vea el cuerpo, que no sé qué, los que enseñan de más son esto y lo otro, que no se viese el cuerpo como algo morboso, tío, porque las personas, bueno, no todas, pero normalmente se usa el cuerpo, se sexualizan los cuerpos, ya sabéis, en la música popular, del pop, que sí, a la Britney en sus años y tal, se usa el cuerpo, con, con el propósito de atraer público, de, y de sexualizar a la persona, tíos, no se usa como liberación, de que el cuerpo desnudo, no sé qué, no, no se usa con ese propósito, y eso es lo que me disgusta, tío, de estas cosas, de, cuando sexualizan a la gente, tíos, y no lo hacen, no muestran el cuerpo como algo natural, bonito, y que no tenga nada, no, tíos, es que saben bien por qué lo hacen, porque al fin y al cabo, en este mundo, les mueve mucho, pues eso, tíos, este mundo, le mueve, el sexo, para que vamos a, cortarnos aquí, con las palabras, tío, que no estoy diciendo, un aguardo tampoco, tiene que, que vender, eso se debe mismamente, con los idols del kpop, tío, como visten a las chicas, las idols, que son más populares, en un grupo, esa la que siempre, ponen los vestidillos, más cortos, y ya saben, lo típico, a ver, necesito un naranja, naranja, aquí hay un naranja, siento que no vienen, muchos naranjas, vienen muchos rojos, pero naranjas, tío, lo que vienen, son más duraznitos, es una cosa, que ya un idol, tenga la libertad, tío, de que, a mí me gusta, vestir así, coño, pues ponte todo lo sexy, que quieras, porque te sientes libre, te mola, lo que sea, cuando obligan a los idols, a vestir sexy, a los chicos, que no solo pasa con las tías, a los tíos, a mostrar los abs, porque en cámara, nunca se ve tan bonito, como en persona, y a mostrar los abdominales, que a veces, algunos se los ve, hasta avergonzados, por ejemplo, uno de strikies, me gusta el grupo, pero todavía, no me sé bien los nombres, se me han olvidado, el chico en cuestión, que se sintió mal, de enseñar sus abs, porque le hayan puesto un vestuario, en el que se le veía, todo el vientre, tío, y él trataba, mientras bailaba, de meterse la camisa, dentro del pantalón, para que no se le estuviesen, viendo los abs, tío, para que no se le viese el vientre, y el pobre que no podía, tío, y estaba el pobre nerviosito, y luego, la gente le estuvo apoyando, diciendo, denle un vestuario, con el que se sienta cómodo, joder, pero lo van a seguir haciendo, que no se liberan, ni chicos, ni chicas, todos son sexualizados, jolín, qué pena, era mucha pena, en serio, esto se va a ver, bien bonito, cuando le pinte la piel, pero bueno, yo creo que, voy a dejar, los ojillos, así, así que me gustaría, costaría, que hubiese, como un más contraste, tío, pero no, no lo puedo oscurecer, con nada, que ñorda, es que no, negro, no voy a poner, esto, si pongo rojo, se ultra contrasta, no me disgusta, tampoco, pero no quiero, no sé, tío, a ver, aquí hubo uno, esto, pues yo creo, que lo voy a dejar, así, lo que vienen siendo, los ojos, a bañado, que os haya gustado, este vídeo,